Cada vez que moja mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal, y una lenta y vaga vaguada de otoño me despierta el indio del tiempo de avance. ¡Y se va la zambita! ¡Criollita santiagueña, maduralita! Por vos cantan los changos, sus vidalitas santiagueña. Por vos cantan los changos, sus vidalitas santiagueña. Cuando vas al ojito a buscar agua, me enamora el ruidito de tu cenagua santiagueña. Se me enamora el ruidito de tu cenagua santiagueña. ¡A la vuelta! Nunca te he de olvidar, porque en la boca siento cuando te nombro justito a la hoja santiagueña. Siento cuando te nombro justito a la hoja santiagueña. Siento cuando te nombro justito a la hoja santiagueña. Que enamoras la zamba con tu pañuelo santiagueña. Cuando peinas tus trenzas, gordito al río. Las estrellas te lloran, dulce rocío santiagueña. Las estrellas te lloran, dulce rocío, santiagueña Nunca te oigo olvidar, porque en la boca Siento cuando te nombro, justito aloja, santiagueña Siento cuando te nombro, justito aloja, santiagueña Ser feliz es una obligación, porque veo, oigo, hablo, camino, amo Hay que ser generoso, hay que tolerar, hay que comprender, hay que compartir Y hay que reírse, y si la buena que vuelve Y la buena que vuelve